Bien amigos, este es el nuevo cuadro que le voy a instalar a mi BMX, ya que muchos de ustedes me lo pidieron El 76% votaron en Instagram que lo instalara, así que es lo que voy a hacer ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo upgrade para mi BMX Vamos a instalar un nuevo cuadro, así que esto va a estar bien loco, quédense a ver el video Pues bien amigos, como saben, armar una bicicleta en casa siempre es muy difícil Por eso, gracias a mi nuevo Bike Hand, no voy a sufrir tanto Amo esta herramienta, tenía mucho que quería una, por fin la conseguí, así que vamos a probarla Bueno, en este video también vamos a aprovechar para dar el ganador del Bar Look, así que a darle Bien amigos, llegó el momento de elegir el ganador del Bar Look desde nuestra cuenta oficial de Instagram, así que vamos a darle El primer comentario es el Dino Boom, chingón el Dino, vamos a buscarlo y vamos a ver qué onda ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, aprovecho para mostrarles la colección de X Footwear por Boom BMX O Boom Bike, así que mandamos a hacer unos nuevos zapatos bastante cool para montar al BMX En nuestra tienda en línea, boomriders.com, van a poder ver todos los detalles Pero por ahora les dejo un adelanto, tenemos estos en color vino Y también tenemos estos en color negro, como pueden ver Con el logotipo de Boom Bike o Boom Riders Para que los lleves a todos lados, tienen refuerzo en los talones, la suela está bastante cool Un refuerzo en la punta y bueno, luego vamos a hacer una reseña más extensa Así que entren a la tienda en línea amigos Pues bueno amigos, llegó el tiempo de desarmar la mamalona, así que vamos a darle ¡Suscríbete al canal! Pues listo amigos, lo logramos Después de 20 minutos armándola, parece que quedó bastante cool el nuevo color No sé ustedes qué opinen, comenten abajo si les gusta A mí sí me encanta, eso se merece unos 10 mil likes, a darle con todo Pues bien amigos, les quería comentar que una de las ventajas definitivamente del cuadro cromado Es que el cromo es más resistente que la pintura promedio, así que te puede durar durante muchísimos años cromado Al punto de que quizás te puedas enfadar de él y lo vendas Pero el cromo siempre es algo bastante cool Por otro lado la parte mala del cromo es que las piezas cromadas suelen ser menos amigables con el medio ambiente Tienen que tener eso en cuenta de que bueno, pues no se puede todo en la vida Así que son menos amigables con el medio ambiente Y también suelen ser un poco más pesadas que las piezas que están descubiertas de pintura El cromo siempre les da un peso extra Así que tengan en cuenta eso amigos Si quieren comprarse una bici y armarla toda cromada Pues esos son los puntos a debatir Pues bueno amigos, así se ven los tenis boom en acción Como pueden ver acabamos de bajar un foot jam whip con esta BMX La cual pues las medidas se sienten bastante chidas Es muy similar al cuadro anterior Por lo que no he tenido como problemas para adaptarme Pero si quieren un par de tenis como estos Entren a nuestra tienda en línea boomriders.com Listo amigos, vamos a probar el cuadrito aquí en las calles Ya casi es de noche No tardan a oscurecer Lo chido es que el día de hoy las calles están un poco vacías Un poco vacías si no me escucharon bien Supongo que porque es domingo por la tarde Y porque ya es de noche Bueno, casi de noche Así que vamos a ver que sale por acá No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se pueden hacer unos buenos tables con este cuadrito, ¿eh? Se siente chido Pues este recorrido, esta vuelta, es una vuelta de prueba, amigos Para probar la geometría Con el manual También se siente chido ¡Yeah! Como les decía, la geometría es muy similar Como les decía, la geometría es muy similar ¡Yeah! Creo que fue una buena decisión Poner este cuadro, aunque no estoy seguro Si lo voy a usar mucho tiempo Regresaré al antiguo Pero creo que vamos a hacer cosas chidas en las calles Con este nuevo cuadrito Se siente cool Ya lo dije como 10 veces Pero lo vuelvo a repetir Quiero que comenten abajo, amigos Quiero que comenten abajo ¿Cuál ha sido su cuadro favorito? ¿Su cuadro favorito y por qué? Pues bueno, amigos, gracias a los que llegaron hasta el final del video Suscríbanse Dejen sus comentarios Dejen sus buenos likes Para que este canal siga creciendo Felicidades al ganador del barlock Se lo merece Sigan participando, amigos Porque pronto vamos a tener más premios para todos ustedes Nos vemos pronto Soy Sergio y esto es Boom Riders ¡Boom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!